Un pedido que surgió de los vecinos por revitalizar esta plaza junto con la delegación y por la instrucción del estudiante Martín Isaurralde, se la bautizó con el nombre de José Luis Garrafa Sánchez y un acto muy emotivo con toda la familia, con los vecinos, recordando a una gran persona como fue Garrafa, a un ídolo. Estamos muy, muy, pero muy contentos de esta jornada tan emocionante acá en la plaza Garrafa Sánchez. Esto es hermoso, que haya estas plazas así para juntarse, para charlar, para tomar un mate. Vengan acá todas las familias, que traigan los hijos y se diviertan y que les expliquen un poco quién era Garrafa, para nosotros es un orgullo. La verdad que nos sentimos felices, armamos una nota, así fue como se lo presentamos al intendente. La respuesta fue más rápida de lo que esperábamos. Como dice la remera, operación Juegos de la Plaza ha cumplido. Se trabajó en tiempo récord y hoy por hoy el querido y recordado José Luis Garrafa Sánchez tiene la plaza que se merecía tan cerca de la cancha de Banff y el Garrafa presente con esta plaza.